Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. La imagen de Ana del Castillo canalizada que preocupó a sus seguidores. ¿Qué le pasó? En las últimas horas, una publicación de Ana del Castillo en sus historias de Instagram provocó confusión en sus seguidores. Y es que la grabación que compartió el artista Vallenata se ve solo el brazo del artista con una canalización, mientras que ella se limita a agradecer a una fundación aparentemente por sus cuidados. Aunque sus seguidores se preguntan con insistencia qué le había sucedido, la cantante no habló más al respecto en sus siguientes publicaciones. Cabe resaltar que el programa Lo Sé Todo indicó que había tratado de comunicarse con la artista, pero no había obtenido respuesta ni información sobre lo que sucedido, por lo que su estado de salud seguía siendo un misterio. Al parecer, la cantante de música Vallenata tuvo una crisis de asma. La cantante ha estado en la mira de la prensa recientemente por las constantes polémicas que ha dado. Esperemos su pronta recuperación. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.